Hola amiguitos del bajo internet, ¿cómo están? Este video se trata de, ¿qué es un animal exótico? Un animal exótico es toda aquella especie animal que es poco común, es difícil de encontrar, está en peligro de extinción, o es endémica de algún lugar. Otra cosa que diferencia a un animal exótico de uno común, o de alguna especie que pueda ser una mascota, es que no han tenido mucho contacto con el ser humano, por lo que siempre estarán alerta si es que una persona se les acerca. Un ejemplo de un animal exótico es el ajolote. Los ajolotes son animales exóticos ya que están en peligro de extinción, son endémicos de México, y ya son difíciles de encontrar en su hábitat natural. Otro ejemplo puede ser el fosa. El fosa es un carnívoro endémico de Madagascar, además de que no les gusta la compañía de los seres humanos. Y así podríamos seguir la lista con animales exóticos, pero ya habrá un video sobre eso. Y bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado y servido como información. Sé que el video está muy corto, pero pues la verdad no había mucho que explicar. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!